No, la pobrecita de ella, ¿por qué? Ya, que muerda Ay, yo te llamo, mamá Saquen la espuma, ah, no trajimos espuma, ¿verdad? No me puso saliendo ¿Qué? 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 Ay Gracias, muchas gracias, Luis Sésar Mi bebé tiene tres años Límpiame Mira, mira, mira Ay, yo me he encodado ¿No es un papel? ¿Perrita con hambre? ¿Eso? Sí, pues sí Sí, pues sí